God of War, Ragnar o Condiresis que es un próximo juego de acción y aventuras en desarrollo por Santa Mónica Studio y que será publicado por Sony Interactiva Entertainment, CIE. Su lanzamiento está programado para el 9 de noviembre del 2022 para PlayStation 4 y PlayStation 5. 1, será la nuevo punto indicador ordinal femenino entrega de la saga de God of War. El juego se desarrollará en la tierra mitológica nódica y contará con el protagonista, de la serie Kratos, el dios griego de la guerra y su hijo Atreus. Una secuela de God of War de 2018 fue sugerida durante el final del juego con una escena que mostraba al dios nórdico Thor enfrentándose a Kratos y Atreus. Aunque en aquel momento no se anunció oficialmente un nuevo título, el director del juego Cory Barlow confirmó que la entrega de 2018 no sería la última aventura de Kratos, 2, y, luego se reveló que los futuros juegos continuarían ambientados en el entorno nórdico incluyendo a Atreus. 3, dos años más tarde durante el evento PlayStation 5 showcase del 16 de septiembre de 2020, God of War, Ragnarok Endiresis Cas anunció oficialmente para ser lanzado en 2021 en PlayStation 5. 4-5-6, sin embargo, el 2 de junio de 2021, Santa Mónica Studio anunció que el juego sería retrasado hasta el, año 2022, debido a la cuarentena del COVID-19. Y que, además de ser lanzado en PlayStation 5, también llegaría a PlayStation 4. Aunque el año 2020 haya empezado algo escaso en cuanto a lanzamientos de juegos se refiere, lo cierto es que aún se esperan grandes títulos como la secuela de God of War. Si esta no llega este año lo deberá hacer el que viene, siendo uno de los juegos más esperados para, la nueva generación, pues God of War, Ragnarok solo está anunciado para PlayStation 5. Del título sabemos poco, apenas se ha mostrado en un teaser trailer adelantando la llegada del Ragnarok. Pero, ¿qué es el Ragnarok y cómo afectará a la historia del juego? Una nueva aventura en God of War, Ragnarok el Bifrost de God of War conectaba siete mundos, siendo explorables en el primer juego Midgard, el mundo de Kratos Arceus, el Aime, el mundo de los muertos, Alfeim, el mundo de los elfos, Nifleim, el mundo de la niebla, J.O. Condiresis Tuneim, el mundo de los gigantes, y Muspelheim, el mundo del fuego, aunque estos dos últimos de una manera muy breve. Aún así, la visita de nuevos mundos todavía debe producirse con la visita de Svartalfaim, el mundo de los enanos y los orcos, Vanaheim, el, mundo de los dioses Vanir, y Asgard, el mundo de los dioses Aesir. Habrá que esperar nuevas noticias de God of War, Ragnarok para salir de dudas sobre cómo se llevará el enfrentamiento contra Toris y la lucha por evitar el Ragnarok abarca la trama principal de esta esperada secuela que sigue listada en exclusiva para PS5.